Bueno, yo quiero agradecer al Senado que me hayan convocado para poder conversar sobre este proyecto de ley. La primera lectura que hice de la ley sentí una sensación de yabú. Y me di cuenta de que era una ley que yo ya conocía. Y no porque la comprara por la ley Petri de Mendoza y ya hubiera visto las mismas normas, sino porque yo la había trabajado esta ley. Yo entré a trabajar en 1993 en la Procuración Penitenciaria, cuando todavía estaba vigente la legislación de la dictadura, el decreto 412 barra 58. El reglamento de la progresividad de la ejecución penal que preveía la ley vigente en aquel momento tenía muchas características parecidas a las que se pretende incorporar ahora en esta legislación. Era un reglamento que había pervertido el sistema penitenciario y que había impedido que funcionara el régimen de la progresividad. Esto se había visto y se había analizado en cuanto se recuperó la democracia. Hubo una ley que sancionó el Congreso que teniendo en cuenta la barbaridad que se había vivido no solo en los centros clandestinos de detención, sino también en las cárceles y sobre todo para los detenidos políticos en las cárceles, estableció un cómputo privilegiado de la detención durante el proceso para compensar la injusticia de la detención de los presos comunes sometidos al régimen común con esta reglamentación y de los presos políticos a los que se había sometido un régimen incluso peor. Esa ley está todavía vigente porque reforma el artículo 24 del Código Penal, es la ley 23.070 y valoró precisamente estas circunstancias. Cuando me la pongo a estudiar en detalle la ley, advierto además que nuevamente otra sensación de déjà vu. Veo que hay un golpe de Estado enmascarado en la ley. Algo que yo ya había visto en el orden normativo argentino, bueno, además del golpe de Estado del 30, de lo que había ocurrido en nuestro país, en materia penitenciaria, en el año 44 se aprobó un estatuto del personal penitenciario que subvirtió el orden de la democracia dentro de las cárceles, que subordinó a los profesionales al personal penitenciario. Bueno, esta ley reproduce eso. Esta ley miente al hablar de equipos interdisciplinarios cuando en realidad las funciones se las está transfiriendo al director del penal. No van a ser más los equipos interdisciplinarios, los que avancen en la progresividad a nadie, los que opinen, sino va a ser el director del complejo. Leamos las normas. Yo leo lo que aprobó con media sanción la Cámara de Diputados y están a punto de aprobar un golpe de Estado institucional. Están a punto de poner al director a la cabeza de todo el programa y el equipo interdisciplinario un cero de la izquierda, porque no va a tener ni siquiera opinión, ni siquiera es necesario que se la remita. El director le va a mandar su resolución al tribunal, no le va a mandar la opinión del equipo interdisciplinario. En la modificación al artículo 7, por ejemplo, de la ley se dice, las decisiones operativas para el desarrollo y la progresividad del régimen penitenciario, reunidos todos los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, serán tomadas por el responsable del organismo técnico criminológico y el establecimiento, es el director. Ya no es el consejo correccional o el organismo técnico criminológico, como hoy dice el artículo 13 de la ley. Entonces, acá se está subirtiendo la organización actual del servicio y se está convirtiendo al director. Y uno dice, bueno, pero no, seguramente la intención de esto es, vamos a hacer esto porque, claro, como la propia ley 24.660 dice que los directores deben ser profesionales universitarios designados por concurso, entonces vamos a dar mayores garantías. Pero no, resulta que eso no se está cumpliendo. Al contrario, el proyecto que no se mencionó todavía, pero que está in pector, porque es el que se elaboró durante el año pasado en el programa Justicia 2020, en el que yo participé en las comisiones de ejecución penal para reformar la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal, prevé justamente que ya los directores del servicio no tengan que tener título universitario ni tengan que ganar concursos de ningún tipo, que sean designados directamente después de haber concluido su especialización penitenciaria. Es decir, que se habla de equipo interdisciplinario, pero en definitiva va a ser el responsable el que va a tomar la decisión. Por otro lado, hay algunas cosas que son incomprensibles errores, porque esto está elaborado con gente que conoce muy de adentro el funcionamiento del Servicio Penitenciario. O es un incomprensible error o es una trampa que la han tendido los legisladores, porque acá dice el punto 2 del artículo 7. El director del establecimiento en el avance del interno en la progresividad o su eventual... Bueno, también el director completa la función anterior va a ser el que va a decidir el avance en la progresividad. El director general del régimen correccional cuando procede el traslado del interno a otro establecimiento de su jurisdicción. Competencia que hoy tiene el director general del régimen correccional. Pero ¿cuál es la jurisdicción del director del régimen correccional? Todo el país, porque estamos hablando del director del régimen correccional del régimen penitenciario federal. Aunque esta ley va a ser complementaria al Código Penal, el cargo que está mencionando es el del director del régimen penitenciario federal. Y dentro de las jurisdicciones es la de todo el país. Y entonces, ¿cómo se compatibiliza este inciso 3 con el 4 que dice el juez de ejecución es competente para cuando procede el traslado del interno a un establecimiento de otra jurisdicción? Si todas las jurisdicciones están dentro de la jurisdicción del director del régimen correccional. O sea, en realidad va a ser el director del régimen correccional el que hace todos los traslados y el juez de ejecución no sé qué competencia. ¿Cómo se va a compatibilizar esta competencia en los traslados interjurisdiccionales si solo va a ser el director? El tema de los traslados interjurisdiccionales es el huevo de la serpiente. Es el problema más grave que tenemos en la infraestructura carcelaria en la Argentina. El Servicio Penitenciario Federal hace una locura hace años y años que debió haber dejado de hacer hace 80 años. Se derogó el código de 1886 en 1921 y desapareció la pena de relegamiento a los confines del sur del país que traía el otro código que se había introducido en 1902. Las cárceles, yo visité muchas cárceles siendo juez de ejecución, son muchas, son más que centenarias ahora. Yo las visité cuando eran centenarias ya, así que algunas tienen 120 años ya, algunas cárceles que yo he visitado. Son cárceles que eran anteriores al código de 1921 y están en Rawson, están en Chaco, en lo que fue el leprosario de Chaco, están en Neuquén. Los tres modelos esos de cárceles tenían la misma planta de la cárcel de Ushuaia. Uno puede visitar la cárcel-museo ahora de Ushuaia y tienen la misma planta, usaron el mismo planito para hacer los tres edificios, los cuatro, en una época donde el proyecto criminal era vamos a pobrar los confines del país, vamos a pobrar los territorios nacionales, porque se hicieron todas en territorios nacionales, todos los institutos federales están en lo que eran los ex territorios nacionales, las provincias nuevas. Ahora, recientemente se inauguró en Salta una cárcel para resolver algunos de los problemas de frontera. Bueno, este es el problema estructural básico que tiene el Servicio Penitenciario Federal, que no tiene suficientes plazas de alojamiento para tratar en la capital federal y Gran Buenos Aires, donde está el grueso de la población a sus detenidos, y los traslada al interior. Un disparate mayúsculo que no tiene ningún asidero. Que le hayan hecho juicio político a un juez que tomó una decisión sobre la libertad de una persona que cumplía su tratamiento en el Chaco, que no tenía forma alguna de verificar si el patronato lo estaba verificando correctamente, si se había cumplido la directiva que él daba de que no manejara automotores, si el domicilio que tenía era verdadero. ¿Cómo podía controlar desde la capital federal lo que ocurre en el Chaco? Era imposible tomar decisiones de ningún nivel, razonables. Este problema estructural no tiene ninguna solución. Y lo que se propone acá es que siga siendo el director del régimen correcional que toma la decisión de cómo se aloja la población. Pero para peor, alterando todo el régimen de la ley 24.660, porque hoy en el artículo 3 está muy bien regulado, que es el Consejo Correccional el que decide quién va a cada penal. Que no se cumpla es problema de la militarización de la estructura del servicio penitenciario, pero la ley hoy lo dice. Este es un problema que habría que preguntarle al Ministro de Justicia por qué no cumple la ley que dice que es el equipo interdisciplinario el que tiene que decidir cómo se clasifica la población y cómo se la alojan los distintos establecimientos penales y quién va a máxima seguridad y quién va a mediana y quién va a colonia penal. Y que no puede ser una cosa que después se sospecha que se negocia o que hay corrupción o lo que fuere. Bueno, si hay corrupción en el servicio penitenciario, esta ley lo que viene a hacer es incrementar la tarifa. Porque ahora lo que están haciendo es poniendo que para poder obtener libertad condicional, leo este artículo y yo no puedo creer que se ponga esto, para poder obtener libertad condicional hay que tener calificación buena 5, 2 tercios de la condena. No se conoce tampoco cuál es el problema en las cárceles. No hay condenados, hay procesados en las cárceles. Entonces, si hay que tener dos tercios de la condena y resulta que yo ya un tercio o casi la mitad o la mitad o me pasé de la mitad, la cumplí como procesado, cuando ingreso al régimen de condenados ya no tengo libertad condicional. Están derogando la libertad condicional en ese artículo con ese requisito. Están derogando la libertad condicional. No se los dijeron, pero señores senadores, presten atención. Están derogando la libertad condicional. Lo dice la reforma del artículo 28. Se equivocó el doctor Ferrari o, no sé, el ministro de la provincia de Buenos Aires no le echó con detenimiento, pero no hace falta reformar el código penal. Lo derogaron acá. Fíjense, el artículo 28 es el que reglamenta la libertad condicional, la propuesta de la ley, que es muy extensa, que tiene partes que uno podría decir, no, sí, esto sí, esto es muy importante, pero que en realidad encierra la derogación de la libertad condicional. El pronóstico de reinserción social establecido en el código penal podrá ser favorable o desfavorable, pero va a ser desfavorable, deberá ser desfavorable en caso de no haber alcanzado la conducta y concepto del interno de la calificación como mínimo de buena durante al menos las dos terceras partes de la condena cumplida al momento de la petición. O sea, la cumplida al momento, no la cumplida luego de condenado. La cumplida al momento, quiere decir, computada la prisión preventiva. Es decir, no hay nadie que la pueda cumplir esta, porque lamentablemente, les cuento otro secreto que por ahí no se conoce, no tenemos personas inocentes en libertad, juzgadas por delitos en los cuales les pueda corresponder una pena de cumplimiento efectivo. En la Argentina no hay personas en esa situación. Cada uno de esos casos es un escándalo que genera un pedido de juicio político al juez. ¿Cómo Gracie está en libertad? ¿Cómo Cachar? Cada uno de esos casos los conocemos con nombre de aprecio. Sabemos quiénes son, cómo Carrascosa puede estar en libertad. Son cuatro o cinco personas que arriesgaron una pena de cumplimiento efectivo y alguien decidió una libertad morigerada, una escarcelación extraordinaria o guardar en libertad durante el proceso. No se nos pasa por la cabeza que una persona, Milani, por ejemplo, a uno no se le puede pasar por la cabeza que una persona, que es un excomandante en jefe del ejército, militar de carrera, 40 años de afincamiento en la Argentina, no hay ninguna duda de que no se va a escapar, no, lo tenemos que tener preso con prisión preventiva mientras investigamos. Por ahí está muy bien que lo investiguemos y que lo condenemos, pero no hay posibilidad en la Argentina de ser juzgado por un delito grave y ser juzgado en libertad. Expresidentes, ministros, han ido presos y siguen presos algunos por procesos en los cuales todavía no hay una definición de si van a ser condenados o no. El problema en las cárceles es que la mayor parte de la población son procesados, pero además son procesados durante mucho tiempo. Las prisiones preventivas son prolongadas. Tenemos más de 200 personas que están presas no hace un año, no hace dos años, no hace tres, no hace cuatro, no hace cinco, no hace seis, hace diez años. Tenemos más de 200 personas procesadas hace más de diez años con prisión preventiva. Es un mamarracho jurídico eso que no hay... Ortega y Gasset decía, cuando hablaba de la reconquista de España, decía, un proceso que empieza en el 911 cuando Carlomagno derrota a los musulmanes y que termina en 1492 cuando se expulsa a los moros de España y en Granada, duró ocho siglos, no se puede llamar reconquista. Fue otra cosa, hubo mixtura cultural, hubo Toledo, la capital de las tres religiones, hubo otras cosas en España en 800 años. No hubo reconquista. Bueno, si dura diez años no es prisión preventiva. No hablemos de un proceso que dura diez años. Bueno, nuestra Corte Suprema tiene jurisprudencia que dice que no, esto es posible. Tenemos un caso a Costa, lamentablemente la Corte ha convalidado prisiones preventivas que superan los 20 años de cómputo posible en el caso concreto. Estamos condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bayarri, bueno, ahora la Corte dice que no son obligatorias las sentencias de la Corte, pero en el caso Bayarri por 13 años dijeron que no se puede tener una persona 13 años de prisión preventiva en esos casos. Pero bueno, el problema no es Bayarri. El problema es que son el 99% de las personas que están en la cárcel y los condenados, la mayoría no son condenados a penas de prisión perpetua. Como dijo el juez de ejecución, son 60 los condenados a prisión perpetua en un juzgado que tiene 900 condenados. Ya empiezan a ser un porcentaje muy importante. Pero los 850 no son los condenados a prisión perpetua y a ninguno de esos les va a corresponder la libertad condicional porque resulta que los condenan a cinco años después de tres años de prisión preventiva. Entonces ya ingresó superando la mitad de la condena. O sea, ya podría haber accedido al periodo de prueba, salida transitoria. Y ahora resulta que tienen que tener durante dos tercios que no va a poder reunir porque ya superó esos dos tercios porque ya cumplió más. O sea, acá está encerrada la derogación del artículo 13 del Código Penal. Si quieren sancionar esta ley, es más prolijo para evitar problema, deroguemos el artículo 13. Y les cuento otra cosa, señores senadores, no se puede derogar el artículo 13 del Código Penal, no se puede derogar la libertad condicional. Está estudiado hace 200 años el tema. Fue Von List, el programa de Marburgo, el que informó que la forma, la técnica que hay penitenciaria para reducir la reincidencia es la progresividad. Lo que había antes era el régimen augurniano. Tener a la gente encerrada todo el tiempo con el mismo régimen sin ningún cambio. Los regímenes premiales se verificaron estadísticamente como buenos para reducir la tasa de reincidencia. Von List explicó, la tasa de reincidencia, si la encerramos por poco tiempo, no conviene porque va a aumentar la tasa de reincidencia. Pongamos la condenación condicional. Si sale abruptamente, después de estar mucho tiempo preso, tampoco conviene porque la tasa de reincidencia inmediata va a ser espantosa. Entonces, bajemos esa tasa de reincidencia para que salga en la libertad condicional. Si suprimimos la libertad condicional, vamos a tener mayor tasa de reincidencia, no vamos a tener mayor seguridad. Se planteó la necesidad de que las provincias tengan apoyo. Estuvo acá el ministro de la provincia de Buenos Aires que dijo que tiene una situación penitenciaria complicada. Lo que no dijo es el esfuerzo presupuestario impactante que hicieron en la última década, en los últimos 15 años. La provincia de Buenos Aires pasó de 12.000 plazas penitenciarias a más de 23.000 plazas penitenciarias. Y hoy igual tienen 5.000 personas en las comisarías. Hoy que son, tienen igual o más personas, no sé la cantidad exacta de personas en las comisarías. Es decir, esfuerzo presupuestario enorme se hizo en la provincia de Buenos Aires para duplicar las plazas penitenciarias de encierro. No se logró cumplir la ley federal de educación en la provincia de Buenos Aires. No tenemos sueldo de maestro y no tenemos clases. Pero sí se duplicaron las cárceles y no funcionó. Entonces, el problema no es ese. No es cierto que sea necesario tener a toda esta población presa. Esta comparación que hizo la Secretaría de Seguridad con los países latinoamericanos nos pone en un flaco lugar. Yo no quiero parecerme... ¿Por qué no mencionó Cuba? Cuba se parece más a Estados Unidos. Tiene 500 y pico de presos cada 100.000 habitantes. ¿Por qué no usamos una estadística más razonable? ¿Por qué no nos queremos parecer a Inglaterra, 70, 40, Finlandia, Noruega, Dinamarca, España misma, menos de 100, Italia, españoles e italianos, tenemos un 90% de la población. ¿Podemos tener menos de 100 cada 100.000? ¿Y puede ser un país vivible? Y sí, se puede tener un país vivible y reducir la población. Es decir, no podría ser un diseño de política penitenciaria no para incrementar y para que el año que viene haya motines y desastres o estallen las cárceles por la aprobación de la ley, sino para reducir la población carcelaria y dejar solo los casos más graves. Nadie está diciendo que las personas condenadas por los hechos más graves deban ser los inmediatos liberados. Ni los liberados tampoco. Pero hay muchas personas con las cuales debiera ser otro el baremo. Yo no quería terminar sin decir que... Yo no puedo decir que sea inexacto lo que dijo la ministra Bullrich porque no dijo claramente de dónde sacó la estadística del 90% de reincidencia en los ofensores sexuales. Pero yo sí conozco un estudio que se hizo en el juzgado cuando yo estaba a cargo, lo hizo la licenciada Irene Cores, que está publicado, que lo ofrezco al Senado, sobre los 171 casos que había en los tres juzgados de ejecución simultáneamente en trámite entre dos meses, entre el 2010 y el 2011. Tasa de reincidencia que presentaban esas personas que eran los condenados por delitos contra la integridad sexual detenido, es cierto, es un delito con mucha cifra negra, todo lo que quieran, pero los que estaban condenados eran esos. Tasa de reincidencia que presentaban 15%. Tasa de reincidencia específica que presentaban, es decir, personas condenadas por un delito sexual que vuelven a cometer un delito sexual, entre los 171 condenados en los juzgados de ejecución, 5%, 5%. Es decir, la tasa de reincidencia específica era del 5%, no del 90%. Escuché alguna vez a otro legislador decir, no sé de dónde sale esa cifra, yo hace años que estudio estos temas, nunca vi estadísticas que hablen de estos porcentajes del 90% de reincidencia en el ofensor sexual. Es cierto que es muy difícil de investigar, podrá ser que después aprendan a hacerlo sin ser descubiertos, en el caso de los delitos intrafamiliares no hay posibilidad de reincidencia. La mitad de los ofensores sexuales, es bueno señalarlo, o más de la mitad, son delitos intrafamiliares. En el caso del delito intrafamiliar y no va a haber posibilidad, se desestructuró toda la familia con la pena, tendría que ser una situación perversa muy particular para que se pueda regenerar y ese ofensor no va a cometer un nuevo delito contra un tercero, no es alguien que esté pregando. Los pregadores, que son mucho más peligrosos, tampoco presentan una tasa tan importante, también puede tener que ver esto con la enormidad de las penas, la severidad de las penas, y que la sexualidad humana tiene también picos en función de las edades. Una cosa es la adolescencia, la juventud, y después de los 40 años, 50, bueno, hasta los apetitos será que desaparecen. La verdad que no sé cuál es la explicación, pero presentan una tasa que no es del 90%, lo que igual no quiere decir que no haya que tener cuidado y haya que tener medidas especiales. Ahora, no hizo nada mal en señalarlo el juez de ejecución y después recordarlo también el procurador Muñolo, y también lo reconoció la doctora Márquez. Ustedes sancionaron hace 6 años una ley en el 2011, donde reformaron la ley 24.660 y crearon equipos especializados para los ofensores sexuales. Bueno, les doy una noticia, no existen, no se crearon, ni en el nivel federal ni en ninguna de las provincias. No existen los equipos especializados para el tratamiento. Y además, bueno, se mencionó acá, de los pocos que están recibiendo tratamiento, solo la tercera parte. O sea, de los presos que deberían recibir tratamiento, solo la tercera parte están recibiendo algún tipo de tratamiento. ¿Y el tratamiento sirve? Sí sirve, pero sí se da. Entonces, hay que poner los puntos sobre la SIS. Hay que hacer tratamiento y el tratamiento va a ser eficaz. No hay personas descartables. No hay personas que no sean dignas de ser humanas. Y esto es otro barismo que no se puede abandonar. Hay dos reglas, nada más. Yo no les pido que lean las reglas Mandela, pero lean la 88 y la 89. Hay dos reglas que son básicas. En el tratamiento de los reclusos no se recalcará el hecho de su exclusión de la sociedad, sino por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Para eso se los va a reinsertar después. Con ese fin se buscará en lo posible la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento penitenciario en la tarea de reinsertar a los reclusos en la sociedad. Con ese fin, no controlar. La función de control es del Estado, no es de los organismos que tienen que ayudar a controlar. El cumplimiento de estos principios, está hablando de los principios de ejecución de las penas de los condenados, exige la individualización del tratamiento, lo que a su vez requiere un sistema flexible de clasificación. Si no se pone un sistema flexible que se puede individualizar a las circunstancias de cada caso concreto, se están violando las reglas mínimas de 1955, que ya lo decían, las de Mandela que lo actualizaron en 2015, y la Corte Suprema Nuestra dijo que este es el baremo fundamental para interpretar la ley y los compromisos que surgen en función del artículo 18 de la Constitución en el punto segundo del fallo Verbisky. Este es el baremo jurídico al que deben recurrir para confrontar la ley. Lo que están creando no es un régimen flexible. Les reitero, están derogando el artículo 13 del Código Penal, están derogando el régimen de progresividad al falsamente establecer requisitos que se vuelven de cumplimiento imposible en los casos concretos. Quedo a disposición de ustedes si hay alguna pregunta de los señores senadores. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias por venir. Falta más. Convocamos a Vanina Scales, del colectivo Ni Una Menos. Hola, buenas tardes. Voy a leer una parte, mi compañera va a leer otra. Gracias por la invitación a estar acá. Nada. No es nuestro nombre, queremos decir. Ni demagogia punitiva, ni garantismo misógino. Las enormes movilizaciones que atraviesan el país desde el 3 de junio de 2015, cuando salimos a las calles con las consignas de Ni Una Menos, no piden más penas, no piden menos libertades, piden más prevención y más cuidado, más igualdad y más justicia. La demanda del Estado fue muy clara y puede resumirse en políticas integrales de prevención de la violencia machista y respuesta adecuada a las víctimas. Dos años después, seguimos pidiendo lo mismo. Nos matan al ritmo escalofriante de una por día. Cada 18 horas, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en la Argentina. Las respuestas como las que busca ahora el Poder Legislativo no modifican en absoluto las violencias en que vivimos. Como ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde, se activa cuando ya estamos muertas. El proyecto de reforma que se tratará en el Senado busca aumentar la cantidad de tiempo que tiene que estar una persona detenida para lograr salidas transitorias, libertades anticipadas y condicionales. Y en algunos casos se busca incluso prohibirlas. Pedimos políticas que eviten los asesinatos, que refuercen la educación con perspectiva de género, la capacitación de agentes judiciales y de seguridad, la velocidad de la respuesta estatal ante las denuncias. El endurecimiento de la penalización y la ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social. Claro que hay jueces y fiscales que no toman en serio la voz de las denunciantes o que no se preocupan por la especificidad de violaciones y femicidios. Esa sospecha sobre nuestra propia voz es parte de las complicidades que fundan un garantismo misógino que trivializa y minimiza las violencias que nos afectan y que está en la base de las denuncias no consideradas y en las escarcelaciones apresuradas. El punitivismo no es menos machista. Al grito de más cárcel evita el análisis oportuno y preciso que permitiría estrategias de prevención y cuidado que efectivamente salven vidas. Cuando la familia de Micaela fue a denunciar su desaparición, le dijeron que podía tratarse de un suicidio. El fiscal siguió esa hipótesis. Esas son las respuestas judiciales que nos encontramos cuando pedimos ayuda. Hoy buscamos a Araceli Fulges en San Martín. Está desaparecida hace 15 días. La fiscalía de San Martín no aceptó la ayuda de la unidad especializada de trata de personas para descartar esa hipótesis. En otras palabras, nos ningunean. Y todas las medidas que efectivamente existen para prevenir y erradicar la violencia machista son desoídas una a una. Se elude sistemáticamente la desigualdad estructural que imponen las jerarquías de género. De otra forma, no se incorpora una dimensión, perdón, de esta forma no se incorpora una dimensión de análisis más necesaria para erradicar la violencia machista. El carácter particular que tienen los delitos sexuales. Entonces, nuestros legisladores optan por la respuesta fácil, aquella que no mejora nuestras vidas, y realizan anuncios punitivistas con una ligereza sorprendente que demuestra la falta de compromiso que tienen con el bienestar de las mujeres, niñas, adolescentes y personas trans. En 2004, tras el secuestro y asesinato de Axel Bloomberg y las marchas que encabezó su padre, el Poder Legislativo, tuvo una respuesta igual de súbita e igual de ineficaz. El ejemplo de la actuación en este recinto hace 13 años, como ya se dijo, es pertinente porque ya en ese momento se limitaron las salidas de prisión de quienes habían cometido delitos. Homicidios, criminis causa, delitos contra la integridad sexual seguido de muerte, secuestro seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo. Ocho años después, en diciembre de 2012, ante la conmoción que generó la violación seguida de femicidio de Tatiana Colosiek, se promovió una extensa reforma a la misma ley 24.660, con el objetivo de restringir la posibilidad de conceder libertades anticipadas a quienes resultaran condenados por la comisión de delitos contra la integridad sexual. Esto mismo que se alega hoy usando el femicidio de Micaela. Esa reforma de 2012 reguló además distintos dispositivos para evaluar la situación de los condenados por violencia sexual y someterlos a un seguimiento específico, como acá también se dijo, junto con el cumplimiento de su condena. Entre las exigencias previas a la concesión de una libertad anticipada para condenados por agresiones sexuales, se estableció la necesidad de elaborar un informe especial por parte de una comisión interdisciplinaria y se estableció el acompañamiento de un equipo especializado durante el periodo en que la persona se encuentre en la libertad. El proyecto que hoy se discute no dice nada de los resultados de esta reforma. No sabemos si se implementaron estos mecanismos, por lo que se ha dicho, al parecer no. ¿Cuántos agresores sexuales fueron incorporados a este régimen y si fue efectivo? La necesidad del establecimiento de políticas específicas para ofensores sexuales durante su condena resulta central a la hora de discutir el posible daño causado por los condenados al momento de recuperar su libertad. La reforma de 2012 los preveía. Ahora, haciendo un uso oportunista y cínico del femicidio de Micaela, se busca extender prohibiciones que ya existen a un universo más vasto de delitos. El camino recorrido hasta ahora y en el que se insiste es el de descansar en el límite del sistema penitenciario. Se trata de un capítulo más de la banalización que hace el Estado, en este caso el Poder Legislativo, ustedes, senadores y senadoras, de la violencia machista y de los efectos que tienen nuestras biografías. Si de verdad hay interés en resolver con eficacia la intervención penitenciaria, estas definiciones no pueden, no deben depender del límite del sistema penitenciario. No se trata de privilegios de quien es condenado, sino de considerar adecuadamente cuáles son las condiciones por las que la violencia se perpetúa dentro y fuera de la cárcel. ¿A quién le sirve responder con el Código Penal cuando estamos muertas y cuando al mismo tiempo se desmantela, se desjerarquiza y desfinancia el Programa Nacional de Salud Sexual, de Educación Sexual Integral? Y también el de Salud Sexual. Le pedimos seriedad a las y los legisladores, no disfracen con modificaciones penales la inacción estatal respecto de la prevención y el cuidado, la falta de presupuesto adecuado, también se dijo acá, ¿no? El deterioro de las líneas de atención, la escasísima formación con perspectiva de género de los agentes judiciales. No es obligatoria, no es un estándar de calidad de justicia que evitaría la sospecha sistemática sobre la palabra de las víctimas o sus familiares o amigos. La destrucción de los programas educativos. Les pedimos seriedad y no actos publicitarios. Queremos traer el debate que damos en las calles, que dimos en una asamblea abierta la semana pasada en la Plaza de Mayo, mientras feminismos y grupos de mujeres, lesbianas, travestis y trans de distintos sectores nos dolíamos con rabia por contar un femicidio más. Y sin embargo, ninguna pidió lo que en este proyecto de ley se propone. Creemos que dos años después de salir masivamente a las calles una y otra vez, es hora de que llegue al Senado lo que se vive fuera de estos muros. El femicidio de Micaela, como el de Chiara, Melina, Diana y las 329 jóvenes de 16 a 21 años que fueron asesinadas en los últimos 9 años, son responsabilidad del Estado. El Estado es responsable de cada voz que se apaga por una serie de falta de acciones y omisiones. En primer lugar, no hay políticas de prevención. La educación sexual integral no se cumple, ni tiene un presupuesto acorde. El 80% del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Machista se va en ladrillos, con lo que a una necesidad real, la capacidad de resguardo y cuidado de quien debe salir del círculo de la violencia machista, se la transforma en una respuesta que termina por considerarse erróneamente total, cuando, como sabemos, es apenas una parte de un tratamiento integral el problema. Y decimos que el 80% se va del presupuesto del Plan Nacional, se va en ladrillos porque es para construir refugios, para meter allí a las mujeres que piden ayuda. También existe un patrocinio jurídico que aún convertido en ley no se implementa. Como si todo esto fuera poco, ni los operadores judiciales, ni las fuerzas de seguridad, reconocen que esta problemática es estructural. Y tal como se colige de la propuesta que discute el Senado, reduce el problema a uno penal. Necesitamos licencias por violencia de género. Acceso al trabajo para las personas victimizadas dentro del encierro doméstico. Acceso a la vivienda. Ninguna mujer puede defenderse de la violencia machista, si no puede sostener su autonomía económica y la soberanía sobre su cuerpo. Pero de todo esto, rara vez se habla. Estamos acá porque no vamos a permitir que se hable en nuestro nombre, ni en el de los femicidios. Ni una menos. Vivas nos queremos. Bueno, gracias. Sin aplauso, sin aplauso. ¿En qué quedamos que no se aplaude acá? Gracias. No, gracias a ustedes. Ahora convocamos a Roberto Cipriano, que es representante de la Comisión Provincial por la Memoria. Gracias. Gracias. Bueno, en principio agradecer, señor Presidente, la posibilidad que nos dan de emitir nuestra opinión, cosa que no pasó en la Cámara de Diputados, lamentablemente, y bueno, le dieron esta media sanción sin ningún tipo de consulta y participación de la sociedad. La Comisión por la Memoria es un organismo público autónomo de la Provincia de Buenos Aires que implementa políticas públicas. Una de ellas es el Comité contra la Tortura, que es el mecanismo de control, de monitoreo de lugares de encierro. Esto lo hacemos ya hace mucho tiempo, casi 14 años. Tenemos encima más de 1.200 inspecciones en lugares de encierro. Hemos entrevistado, tenemos expedientes de más de 35.000 personas privadas de su libertad en cárceles, comisarías, institutos de menores, neuropsiquiátricos. Y bueno, lo primero que queremos decir es que lamentamos mucho que esta reforma se presente como una solución al problema de la, entre comillas, inseguridad o de los delitos graves que en general conmueven a la sociedad. Esto es vender humo, sencillamente. Esta reforma que se plantea, todo lo que dijo esta mañana la Ministra, la verdad, que no va a contribuir en nada a resolver los problemas de la inseguridad ni a lograr que la sociedad estos delitos no tengan lugar. Todo lo contrario, lo que se va a lograr si esto se aprueba va a ser profundizar todo lo malo del sistema penal, incrementar la violencia, promover más delitos, seguir implementando recetas. Además que, bueno, son recetas que en los últimos 20 años no han dado resultado en la Argentina, porque este es el tema. Lo que estamos haciendo es más de lo mismo. Se hizo en la provincia de Buenos Aires, se hizo acá. Estuvimos en la provincia de Buenos Aires más de 40 reformas al Código Procesal Penal, todas en el sentido de endurecer el sistema, de mayor prisionización, de menos derechos. Lo mismo pasó con el Código Penal. Digo, ¿qué resultado tuvo la reforma, la ley Bloomberg, digamos? Entonces, bueno, es tiempo de que nos empecemos a preguntar qué pasa, que seguimos aplicando las mismas recetas, que no dan resultado y lo único que hacemos es seguir agravando el problema. Por otro lado, no deja de llamar la atención la precariedad de la exposición de la Ministra esta mañana. La ausencia total de datos, de cifras, de estudios sobre el tema. Es un nivel de precariedad la exposición que preocupa, porque es la construcción de un discurso vacío, sin ningún tipo de sustento sobre el que se va a determinar la vida de miles de personas de acá en adelante. Entonces, la verdad es que ojalá acompañe todos los datos que dijo que tiene, ojalá el Ministerio de Justicia también traiga datos que nunca publica, no hay datos en ningún lado. Las políticas públicas en la Argentina no se construyen con información fiable, con información rigurosa. Entonces, bueno, pensar en que vamos a modificar la ley, que vamos a hacer algo que va a profundizar la crisis de este sistema penal y sin ningún tipo de asidero en estudios rigurosos, preocupa mucho más. Como decía el doctor Delgado, es cierto que una de las pocas investigaciones que se hicieron sobre el tema de abuso fue la que hizo en aquel momento de los juzgados de ejecución, pero después no hay, no hay estudios que permitan ver qué pasa ahí. Y entonces lo que hace este proyecto de ley es venir a preocuparse, digamos, por que la persona quede encerrada. Ahora no se preocupa ni por lo que pasa dentro de la cárcel con la persona, hoy fue muy clara Rita Segato, ni con lo que pasa con la persona después que sale de la cárcel. Todos han hablado de los déficits en el funcionamiento, el no funcionamiento del patronato en el sistema federal y los déficits tremendos que tiene en la provincia de Buenos Aires. Es decir, hoy la ministra ponía de ejemplo Mendoza, como el pan de esta buena idea de lo que se hizo en Mendoza y que dio tantos resultados. La verdad que no es así. Tuve, conocí las cárceles de Mendoza, son cuevas, donde se alojan más de 4.000 personas asignadas en condiciones inhumanas. La verdad que eso no tiene nada que ver con resolver el problema de la inseguridad en Mendoza. No solo eso, el delito sigue creciendo y como si fuera poco. Hoy ella ponía ejemplos de tasa de prisionización de la Argentina de 160 personas cada 100.000 habitantes. Mendoza tiene 232 personas cada 100.000 habitantes, una tasa mucho más elevada de prisionización. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que los sistemas penitenciarios hoy se encuentran asignados por una práctica sistemática de la tortura. Hoy la tortura es una práctica que se reitera cotidianamente sobre población crítica, condiciones de tensión inhumanas, muertes por enfermedades curables. Hoy la gente se muere muy joven de tuberculosis, VIH, neumonías, sin acceso a la educación, sin acceso a la posibilidad de aprender un oficio o al trabajo. En la provincia de Buenos Aires, que esto no se olvidó decirlo el Ministro, en 20.000 plazas penitenciarias, 20.000 plazas penitenciarias, que cómo las construye el servicio, bueno, donde puede entrar un colchón, eso se cuenta como una plaza, ¿no? En 20.000 plazas penitenciarias que no respetan ningún estándar de derecho, hay 35.000 personas alojadas. Otras 3.000 en comisarías, que tienen una capacidad de 1.000 camastros, digamos. Lo que pasó en Pergamino hace poco tiempo, 7 jóvenes que murieron prendidos fuego en una comisaría, los delitos de esas personas que murieron en la comisaría de Pergamino, tentativa de robo, lesiones culposas, encubrimientos, delitos de penas, eso es lo que hace el sistema penal, esa gente es a la que capta, no el delito complejo, el delito más crítico. Y en este contexto estructural de violación de derechos, lo único que vamos a generar es que se siga incrementando la sobrepoblación, que haya cada vez más violencia, cada vez situaciones que no se van a poder resolver. Uno de los aspectos muy graves, que ya lo dijeron, así que voy a ser breve, es que se le otorgan facultades excluyentes al servicio penitenciario respecto de las decisiones vinculadas con el derecho a la libertad de las personas detenidas, ¿no? Y que esto va a tener carácter vinculante para el juez. Eso es gravísimo. Ya lo fundaron recién, no voy a volver sobre lo mismo. Pero no solo implica una violación a la división de poderes, ya que se sustrae al órgano jurisdiccional una función que les propia, sino que además lo que vamos a hacer es alimentar el gran negocio de la corrupción. No es que escuché comentarios sobre... No, la verdad es que hay muchas denuncias sobre corrupción en el servicio penitenciario, los informes criminológicos se venden. Y si alguien denuncia al servicio penitenciario, nunca jamás va a tener un informe criminológico positivo. Y si además de eso, lo que pasa en el servicio penitenciario federal, tienen que ir los trabajadores sociales a hacer el socioambiental a la casa de las personas. Y no van, porque todos los informes aparecen con la leyenda zona de riesgo. Entonces se hace la entrevista del trabajador social con el familiar, si es que va algún familiar a ver a la persona. Hay una precariedad en esos informes criminológicos, en el desempeño de esos profesionales. Hemos estudiado hace unos años atrás los informes en la provincia de Buenos Aires. Lombrocianos son criterios lombrocianos, que tienen que ver con el físico de la persona y en base a eso se determina un informe criminológico. Eso es lo que va a determinar la posibilidad de una persona de salir, de acceder a una libertad asistida, anticipada. La verdad que tenemos que revisar muchas cosas antes de hacer lugar a este proyecto. Lo otro que nos preocupa mucho del proyecto es esta novedad que trae, no es cierto, de la exigencia de parámetros de orden moral en el régimen de progresividad y la incorporación de la sociedad como parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto, esto es lo que dice, de la ejecución de la pena. Es decir, la preocupación está centrada en que no se establece de qué manera la sociedad va a controlar la rehabilitación del condenado y esta enumeración genérica que habilita que se restrinjan derechos de las personas privadas de libertad o bien se obstaculice la evolución en las diferentes etapas del régimen. Estas cosas tan genéricas que también las esbozó y nos dejó preocupados el ministro Ferrari con lo que dijo, vienen a alterar directamente la construcción constitucional legal de la resocialización de la persona. Hacen añicos, esta reforma hace añicos al régimen de progresividad y destruye ese principio tan sagrado, digamos, que tiene jerarquía constitucional y en todos los pactos internacionales incorporados a nuestra constitución. Es decir, del análisis del articulado y del espíritu del proyecto, lo que se desprende es que el objetivo principal, el único objetivo es la restricción de la libertad. Es decir, y acentuar un control sobre las personas detenidas, otorgándole facultades absolutas del servicio penitenciario, corrupto, si lo hay. Tenemos un problema con la justicia, pero la verdad es que hay causas hoy que investigan, por ejemplo, la corrupción del sistema penitenciario federal en materia alimentaria. Fueron llamados indagatorias hace poco tiempo el jefe del servicio penitenciario y todos los funcionarios de mayor rango del servicio penitenciario federal. Estafas millonarias, no en esta gestión, en esta, en la anterior, en la anterior, desde siempre. Entonces, a esa institución le vamos a confiar la decisión sobre estos temas tan sensibles. Bueno, régimen de progresividad, decía la verdad es que pierde lógica el régimen de progresividad, pierde sentido. Esto es alterar directamente el espíritu de la ley. Un comentario especial, quería hacer en relación al artículo 13, que refiere al periodo de observación. Ahí se enumeran las funciones que tendrá a su cargo este equipo técnico criminológico, entre las que se menciona, inclusive, proceder a la extracción de ADN para incorporar un registro de huellas genéticas digitalizadas. Esto es gravísimo también. Implica una violación tan clara al derecho a la integridad de la persona y a la intimidad, que es confiarle además a estos equipos ese banco de datos genéticos. Y es una versión legal penitenciaria del álbum policial de fotos delincuentes. Lo mismo que hace la policía, que saca fotos y cuando vas te muestra fue este, fue este, y va dirigiendo la investigación, bueno, usted lo va a hacer el servicio penitenciario con este registro. Bueno, no voy a andar en cuestiones de las fases, que creo que fue muy claro el doctor Delgado. Digo también que la improcedencia de la libertad condicional que hoy está prevista para cinco tipos penales se extiende a aproximadamente 50 delitos, 50 delitos hoy van a tener esta prohibición de acceso a la libertad condicional. Y lo otro que quería decir es que esto va a tener muchas consecuencias. No solo lo presupuestario, que muy bien lo señalaron, porque después se hacen leyes que no tienen impacto en las provincias ni las consecuentes herramientas para su implementación, sino que al tener que las provincias concordar la legislación local con la legislación federal, esto va a traer un impacto muy importante en servicios penitenciarios que están totalmente colapsados, totalmente estructuralmente violando los derechos humanos de todas las personas detenidas. He conocido las cárceles de San Juan, de Chimbas, las del Chaco, son realmente cuevas, tenemos a las personas en cuevas, lo único que hacemos más que resocializar es deshumanizar a las personas, lo que está pasando es tremendo en la Argentina, sería muy importante que eso se tuviera en cuenta al momento de esta reforma, porque eso está directamente relacionado. La persona que sale de ese lugar seguramente sin ningún acompañamiento ni antes, ni durante, ni después va a poder hacer otra cosa con su vida. Así que bueno, quería agregar incluso, solo para cerrar, hoy la Ministra decía que ponía ejemplos de resocialización en las terapias de la tarea de los jóvenes de Marcos Paz. Yo la invitaría realmente a que vayan a los pabellones de los jóvenes de Marcos Paz cómo se vulneran los derechos de los pibes que están allí alojados, cómo se los tortura, cómo se los aísla durante gran días, meses incluso, sin acceso a ninguna actividad. Y el otro ejemplo que ponía de resocialización son los pabellones evangelistas. La verdad que es increíble que con esa, con tamaña liviandad, diga que la experiencia exitosa de resocialización es un pabellón evangelista. Lo hemos estudiado muchísimo. Yo digo, es la Ministra, es una Ministra de la Nación. Hace 10 años que publicamos informes, estudios, bastante, digo, modestia aparte, bastante rigurosos sobre lo que pasa en esos pabellones evangelistas, digamos, cómo se somete a las personas, cómo se violan los derechos de esa persona, la violencia física tercerizada por el servicio penitenciario en los pastores evangelistas, digamos, cómo se los somete incluso sexualmente. Es decir, la verdad que pensar, con esto por supuesto no digo que sean todos los pabellones evangelistas, pero la gran mayoría, que esos sean los argumentos, el ejemplo de Mendoza, los ejemplos de estas instancias de rehabilitación para pedir que se avance con esta ley, la verdad que es un sinsentido y nosotros les pedimos a los legisladores, a los senadores que por favor se tomen el tiempo necesario. Me dejó preocupado que esta mañana leí declaraciones de la Ministra Bullrich que decía que estuvo ayer en el Senado y ya había acordado con los presidentes de los bloques que esto se aprobaba la semana que viene. Yo espero que no sea así porque si no habríamos estado todo el día bueno, iba a decir una frase no muy correcta, pero habríamos estado gastando nuestro tiempo sin ninguna razón. La verdad es que confío en que los senadores se tomen el tiempo y puedan efectivamente transformar esta realidad. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Convocamos a Ramiro, no, perdón, José Shulman, Secretario Nacional de Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Gracias. 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 Buenas tardes a todas, a todos. En realidad, sí, soy Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. vamos a cumplir 80 años el 20 de diciembre. Nacimos para luchar por la libertad de los presos políticos de la dictadura del 30 y desde entonces vamos a las cárceles. pero la verdad que al escuchar lo que se está discutiendo acá y por la recepción que este congreso me dio en la puerta que unos policías me echaron y me empujaron y maltrataron voy a hablar como lo que creo que soy por encima de todos sobreviviente del terrorismo de Estado expreso del centro clandestino de la Cuarta de Santa Fe y expreso de la cárcel de Coronda durante la dictadura. En el 2009 bueno, no te vi. En el 2009 nosotros logramos condenar a un juez que se llamaba Víctor Brusa y como parte del ritual hicimos la reconstrucción del hecho y fuimos a la Cuarta. y en el mismo lugar donde yo había estado secuestrado exactamente en la misma celda había un grupo de presos jóvenes en condiciones yo no sé si aún más brutales que la que yo soporté en el 76. Desde entonces he acompañado en lo que pude a los compañeros del programa UBA 22 he entrado de voto he entrado a varias cárceles por lo tanto voy a intentar hablar en nombre de ellos de los presos de los que se han pronunciado en estos días en mi nombre porque sigo siendo un expreso político se dijo acá de muchas maneras yo lo voy a decir de un modo más directo para mí el proyecto en su conjunto es un proyecto hipócrita hipócrita porque pretende mostrar preocupación por la muerte de una compañera y en realidad lo que busca lo que quiere lo que pretende es tener el mayor tiempo posible a la mayor cantidad posible de jóvenes pobres de la Argentina ese es el objetivo real que lo maquillan con números y palabras bonitas pero que apenas se mueve un poquito se muestra en su verdadera dimensión es un proyecto encubridor de la realidad como como recién lo explicaba Cipriano porque sencillamente no habla del estado de catástrofe humanitaria de máquina de destruir subjetividades de máquina de picar carne que son las cárceles en la Argentina a esas cárceles se pretende encerrar el mayor tiempo posible a estas personas que cometieron algunos delitos que el código penal sanciona como delitos como alguna vez escribió Bertolt Brecht al hablar de que era siempre un delito mayor fundar un banco que robarlo en los últimos años hay innumerables informes y acá han estado los titulares de la Procuración Penitenciaria Federal y de la Comisión Provincial de la Memoria sobre lo que esta institución militarizada que funciona que funciona con una lógica represora hace en las cárceles federales y en las cárceles de de las provincias de las provincias de todos los delitos que comete creo que el único que le importaría al Senado es que también roban roban todo todo el presupuesto que el Estado le destina a los presos se roba yo he entrado con un juez de aplicación se dice así ¿no? a la cárcel de Florencio de una cárcel de la provincia de Buenos Aires soy santafesino me pierdo la cámara para pollo no funcionaba la cámara para verdura no funcionaba y todos así orgullosos nos mostraron carne que tenía un olor a podrido que no la comería ni un perro y todos sabemos que lo único que comen los presos en todas las calles del país es lo que les llevan los familiares lo que consiguen ellos así como todos sabemos que se puede comprar cualquier cosa en una cárcel pero el negocio no es el negocio menor que maneja el penitenciario sino el negocio es el robo sistemático que el sistema organiza ejecuta para dejar en las peores condiciones posibles a los presos en segundo lugar como lo han dicho de varias maneras otras compañeros acaso más cuidadosos es una especie de utopía reaccionaria la que proponen es una promesa falsa que les hace aún a la derecha los que sueñan con terminar con los pobres con el delito es una promesa falsa no funciona no solo es antiética anti humana no es cristiana no engancha con ninguna creencia religiosa ni con ninguna doctrina filosófica porque no hay nadie que diga que hay que maltratar a la gente sino que tampoco funciona para el objetivo buscado de bajar el nivel de delincuencia y que los ricos vivan felices como dice Serrat en la canción lo lamento los pobres le van a tocar a la puerta porque no tienen a otro lado donde ir y si cruzan el mar para entrar a Europa como no van a cruzar la General Paz para entrar a la capital federal o como no se van a acercar a los campings o hacer lo que tengan que hacer la cárcel es la institución que recicla y potencia el delito no la que lo aminora por lo tanto cuanto más tiempo y más gente haya en la cárcel más delito habrá lo lamento el delito no desaparece con más punitividad ni siquiera y voy a tomar algo que dijo una jueza que creo que es lo único que acordé con ella ni siquiera es cierta la utopía progresista de que si se aminora la pobreza se termina el delito no es así el delito tiene que ver con el deterioro de los proyectos colectivos con el incentivo de la salida individual en las condiciones de bombardeo incesante del consumismo acá se nombró a Cuba yo la voy a nombrar por otra razón si fuera cierto que la pobreza estimula el delito en el periodo especial en tiempo de paz a que el mundo sometió a Cuba bloqueada por todos lados porque es una isla en las peores condiciones el pueblo cubano resistió con dignidad no aumentó el delito porque tenía y tiene un proyecto colectivo y los proyectos colectivos la ilusión de salvarse entre todos es lo que puede impedir la ilusión de salvarse solo por medio de algún arrebato o por medio de algún delito este gobierno en la medida que golpea golpea y golpea a los que construimos proyectos colectivos construye todos los días a los nuevos delincuentes no solo con la pobreza ni siquiera fundamentalmente con la pobreza lo construye porque le está diciendo todos los días a la gente que la única manera de salvarse es salvarse solo y si me voy a salvar solo me voy a salvar entonces del modo más sencillo que sea arrebatando algo tenía anotado algunas cosas casi todas se dijeron creo que que si le volvemos a decir de que la reforma del 94 estableció un criterio de progresividad por lo cual ninguna ley puede arrebatar derechos porque no se puede ir para atrás eso lo tiene tiene espíritu constitucional este creo que lo saben o lo deberían saber yo quería yo quería dos cositas más para ser muy corto la primera es hablar de de del gran país del norte que impira a los legisladores y a los políticos y a los académicos que son hoy gobierno en la Argentina en 1980 en Estados Unidos había 221 presos cada 100.000 habitantes en el año 2012 había 716 presos cada 100.000 habitantes siendo el país con mayor cantidad de presos del mundo en el mismo año 216.000 de esos presos fueron violados dentro de las cárceles y en el mismo año 80.000 de esos presos estaban encerrados en lo que nosotros llamábamos tumbas que es el aislamiento total 24 horas te tiran un colchón a las 12 de la noche te lo sacan a las 6 te ponen un vaso de agua y un plato de comida en la puerta eso hacía la dictadura eso hacen los norteamericanos con 80.000 personas todos los días y sin embargo como cualquiera puede ver en cualquier noticiero el delito no disminuye en Norteamérica ni siquiera baja el nivel de violencia y si no todo lo contrario aumenta lo que quiero decir es que si no le conmueven los argumentos humanistas y éticos deberían reflexionar al menos de que se embarcan en un camino que es el camino del fracaso el camino de los Bloomberg el camino de los Bernie el camino de Granados el camino de todos los que apostaron durante tantos años en la Argentina a que con mano dura con gatillo fácil con cárcel se va a disciplinar a los pobres y se va a impedir que los molesten no es así no hay nada que impida que la necesidad se convierta en la búsqueda de un derecho y por eso yo voy a terminar estas breves palabras haciendo un homenaje a las víctimas de la masacre de Butge que se van a cumplir 30 años en pocos días porque de verdad la política hacia la infancia y la adolescencia del capitalismo argentino post dictadura no fue el discurso de Alfonsín de que con la democracia se podía comer beber alimentarse el discurso fue el de Butge para los pobres gatillo fácil para el que sobrevive causa armada falsa para el que sigue insistiendo tortura como Luciano Arruga y para todos los demás que estén todo el tiempo posible adentro y que se muera nadie adentro si es posible que muchos se mueren en las cárceles esta política no es una política penitenciaria este proyecto de reforma es la verdadera política hacia la juventud del gobierno de Cambiemos esta es la política que este gobierno que no tiene nada que ofrecerle a la juventud argentina que no tiene ninguna esperanza que proponerle que no tiene ninguna ilusión que proponerle a la juventud argentina la verdadera política que tiene para la juventud argentina es este proyecto que pretende encerrar todo el tiempo posible a la mayor cantidad de jóvenes pobres posibles en las peores condiciones posibles posiblemente lo aprueben no lamento Roberto no creo que nuestras opiniones sean consideradas de una manera sustantiva sino la policía no estaría pegándole a la gente que quiere venir a entrar a escuchar de qué se trata lo cual dice que esta audiencia pública al menos no es pública es relativamente pública varias veces relativamente pública vamos disculpenme estimado amigo si estaba terminando no pero pongamos las cosas en su lugar por favor no es una audiencia pública es una reunión de la comisión bien me se me pegó si no porque porque digamos las cosas por su nombre porque no sé qué tiene que ver lo que estamos permítame permítame no sé qué tiene que ver lo que usted dice afuera con lo que está pasando acá adentro esto fue una convocatoria estamos dándole la oportunidad a un montón de personas de organización instituciones que vengan a opinar en un tratamiento de un proyecto de ley y lo hacemos obviamente con todo el respeto y porque se están tomando versiones taquigráficas cada uno de los senadores va a tener su versión de lo que cada uno puso aquí se está transmitiendo por televisión quería decirle eso no, pero no quiero hacer una polémica con usted discúlpeme quería aclararle quería no le pregunté algo le quiero no, no porque le quiero decir cuál es el sentido de esta comisión del tratamiento es que se me invita a una fiesta no, y no anda mal hola iba a decir un chiste pero no se cortó el audio es que se me invita a una fiesta y en la fiesta muestro la invitación mostré la carta y me empujan y me sacan a empujones y si le digo mire, aparte tengo un certificado de discapacidad porque mala leche tengo un poco de discapacidad motriz y me dicen que me importa nada y cierran la puerta y si para entrar tengo que dar vuelta y hablar con infinitas personas y hablar yo por teléfono porque nadie se dignó a comunicarse con nadie y efectivamente sí encontré una persona no sé si está por acá de la comisión que dijo sí, está invitado me hizo entrar bueno seré un poco mal pensado yo a veces relaciono el modo que me tratan cuando llego a un lugar con la intención que hay al invitarme pero quería terminar estaba diciendo que puede ser que la comisión se expida y puede ser que el senado la apruebe y puede ser que el régimen penitenciario se transforme en lo que algunos sueñan pero lo que yo le puedo asegurar señor senador es que ni con más cárcel ni con más policía ni con más balas podrán impedir que el pueblo argentino se organice que el pueblo argentino luche por sus esperanzas por sus sueños y que el pueblo argentino construya un país donde no solo las cárceles sean buenas limpias y sirvan para reinsertar a las personas en la vida social sino que alguna vez no hará falta más cárceles porque no hará falta más delito porque de verdad habrá justicia y libertad en nuestra patria gracias muchas gracias muchas gracias gracias por venir no que estaba pensando este tema de los aplausos de quien pero no es así a ver yo insisto vamos a poner un acuerdo porque si no no vamos a tener posibilidad de seguir trabajando como estamos trabajando con el acuerdo conmigo